Rapista ni Proje rap creo me Adiós presente El Jody Se juntó la flota, espero no se asusta Mi mente va fluyendo, somos el raperos Vamos elevando, guacha mi estructura, mi cultura Lo respeto de cora, yeah Los de acá riman lo que es la realidad Sigo haciendo quiz real hasta el ataúd Vivo sin temor, así es mi actitud Sigo en mi camino y no le sigo a este Siempre estoy enfocado en doble H con tus palabreos No me arrebajo, mejor váyanse al carojo Si es que no puedes con los míos Mejor denle play a este rol con un perico y violón Inoptizados los tengo con rayo X en los ojos Pocos saben como me elevo, me atrevo a todo Este es mi modo, aunque ya parezco licenciado Que me lo paso estupiendo al mismo tiempo con mi viento Yendo como vamos provocando un incendio con este ruido Tocas en un chismo con mi voz, siente como fluye, no huya Si tienes miedo a la música, tal vez acabas tu doble tumba Andamos improvisando, hasta ya los muertos Se levantan bailando, caso tan pesado que casi quedamos Tres, solo siete, nos fuimos detenidos El devuelo en este movimiento con toda la raza La neta, estamos en la casa grabando Aunque el camino es tan choco, poco a poco despegando como el avión No se me quede mudo, no se me desmaya con esta música Porque estos vatos vienen fluyendo bien Marihuana son los ojos tumbados Somos los que van cantando buenos cosas Bendecidos para tus ojitos Que me perdone Dios y me pase de la raya Yo no me creo lo mejor, ni lo de menos Simplemente estoy viviendo hasta donde se tope Enfocado en mi presente, puro pa' adelante Despejando la mente pa' disfrutar el momento En tu mundo no me meto, yo ando en mi universo Esos pendejos que me quieren ver abajo Siempre andaré elevándome en corto Me prendo un poro con mis compás Tomando la buena medicina, siempre grifos nos han de ver Yeah, 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 siempre grifos nos han de ver Tantos tropiezos que me ha dado la vida Siempre me he levantado Ey, cierra el pico Tú no sabes nada de la vida que yo llevo La gente habla mucho, solo saben poco Por tanto, escribir versos me vuelve loco La mirada llena de ira, siempre lo he ignorado Voy elevando con mis carnales Channel G's representándose junto a la raza Hip Hop en la casa, esto no es adecuado para tus hijos Pero déjanos que escuchen lo que pasa en el pueblo Puede que yo siempre esté callado, pero nunca un dejado Aumentando el gi en cada batalla porque ya no pienso tirar la trilla Como según dice Agui Me quieren ver más hacia abajo porque me la paso más arriba que el cielo Cierto, somos nuevos en esto Todo se inició como un juego pero luego, luego se entendió Que ya le entregue todo el corazón Así es como estoy Nunca he dicho que soy el mejor Pero si el que lo hace con amor Confiando en mi Dios Yo siempre ando haciendo la diferencia en esto Porque no ando copiando estilos El vicio de querer mejorar cada día Un pensamiento de las noches que no deja dormir Sigo sonando nuevamente No me canso de pensar Aunque las personas siguen hablando Mientras que yo sigo rapeando Es mi vicio, es mi talento No me paro estos movimientos Sigo ladrando como un perro Mientras que ando elevando en mi camino Un cigarrito en mi mano derecho Viendo cayendo la ceniza frente a las personas Pero me quedan viendo Pero me quedan viendo Pero me quedan viendo Chichiro Aquí sigo sonando bajo los rayos del sol Para ver el fruto No solo te fijas en mis errores cabrón No solo checas como los disfruto Sigo elevando en cada momento Sigo elevando en cada momento Sigo elevando en cada momento Música